Oscar, Papa, Francia, ya tu sabes, acá arriba desde Citrus County, estamos cerca de Ocala y esto queda como alguna 89 millas en Norte de Tampa, Joyer, al lado del Golfo de México y aquí transmitiéndote con una antenita vertical, esto es una Hostler 5BDV está montada en el patio como alguna 3, 4 pulgadas del piso, con un vasto plano de tierra, tiene muchos cabiales y la antenita me está trabajando desde 10 a los 80, Joyer, sin ningún problema, ¿cuál sale? Hasta mano, pues te copio 5 o 9, ahí te voy a poner en YouTube en un minuto.